Hola compañeros y profesor, yo soy Gerardo Arredondo Granados, en esta ocasión voy a estar presentando el tema de sistemas heredados, también conocido como sistemas legacy. Y vamos a comenzar. Antes de comenzar con la información que les quiero dar, es importante hacer una pequeña introducción sobre qué es un sistema legacy en sí. En muy pocas palabras, un sistema legacy es un sistema desactualizado, pero que aún sigue estando activo. Puede estar activo en una gran escala, en una pequeña escala, pero todavía está activo. También cabe aclarar que el término legacy no solo es de sistemas legacy, también aquí podemos ver que incluye el hardware, incluye formatos de archivos y o lenguajes de programación. Puede haber pocos, puede haber muchos, pero no nada más nos quedemos con la idea de que solo son sistemas operativos, puede haber muchas cosas con el término legacy. No por ser un sistema desactualizado significa que no es usado. Sorprendentemente, muchas empresas grandes que podemos nosotros consumir productos o consumir su contenido, bueno, de estas empresas, puede que sigan usando estos sistemas legacy. ¿Esto por qué? Porque estos sistemas, como empezaron con la empresa, tienen información muy importante para ella. Tienen información que si, dado el caso que se perdiera, puede afectar de una manera muy importante a la empresa. Entonces, veremos un poquito más adelante de cómo podemos afrontar estas situaciones, pero que no se queden con la idea de que no son usados. Sí son usados hoy en día. Algunas de las características de estos sistemas las vamos a resumir en tres. Longevidad, mantenimiento costoso y difícil integración a los sistemas modernos. Empezamos por longevidad. Como mencionamos anteriormente, estos sistemas han estado funcionando por muchos años. Incluso estos sistemas llegan a funcionar por más de décadas, bueno, por varias décadas. El hecho de que sean tan longevos o que su vida útil sea de décadas es por su estabilidad y su fiabilidad. Como mencionamos, son usados por empresas grandes. Estas empresas grandes lo que necesitan principalmente es justo esto, una estabilidad y un sistema fiable. No pueden confiar en un sistema que se va a descartar en un año porque es poco confiable o no tiene la estabilidad que necesitan. Es por eso que llegan a tantas décadas. El siguiente punto es el mantenimiento costoso. Debido a la complejidad de los sistemas y el periodo de tiempo que se desarrolló, es decir, hace varias décadas o muchos años, existen pocas personas que están calificadas para hacer un mantenimiento tan a fondo de los sistemas. Sabemos que en cuanto más tiempo pasa, menos gente va a saber usar cierta tecnología que se desarrolló hace varios años. Entonces, si es necesario un mantenimiento de toda esa gente, de toda esa poca gente que sabe hacer un mantenimiento, obviamente sus costos de operación van a subir porque son pocas personas que lo pueden hacer. Entonces, como la empresa necesita ese mantenimiento, lo tiene que pagar. Entonces, esto a final de cuentas es un mantenimiento costoso si lo comparamos con sistemas modernos que prácticamente cualquier persona, bueno, no cualquier persona, pero cualquier persona que se dedica a eso es capaz de hacer un mantenimiento a un sistema actual. Y el último punto que quiero mencionar es la difícil integración a los sistemas modernos. Es un desafío integrar los sistemas legacy a un modelo de negocios moderno. Eso, pues, por la propia naturaleza del sistema porque, pues, ya tiene varios años. La incompatibilidad por ser sistemas desactualizados es algo que no se puede resolver de una manera tan sencilla. Deberíamos buscar una manera de actualizar el sistema legacy que por su propia naturaleza no es actualizable o hacer una retrocompatibilidad entre un sistema moderno hacerlo compatible con un sistema legacy viejo. Esto, pues, es muy difícil, ya que cierto sistema para que sea compatible con un sistema legacy necesita tener muchos cambios. Cambios que tal vez la empresa vendedora del sistema moderno no está dispuesta a pagar solo para tener una compatibilidad con un sistema que usa una empresa en algún lugar y ya. Es muy difícil hacer esto. Ahora vamos a hablar de los tipos de sistemas legacy. Aquí tenemos tres de los que les quiero hablar. El primer tipo de sistema es el end of life. Este sistema es, en pocas palabras, un sistema del cual el vendedor ya no le da soporte. Si el vendedor ya no le da soporte, nos deja un sistema operativo obsoleto. Estos tipos de sistemas no es como que se hayan de la nada borrado del sistema operativo. No, más bien es que la idea de veces es que el vendedor sacó nuevas versiones o actualizaciones. Actualizaciones tan grandes que ya no cabían en el mismo paquete. Entonces, Windows XP es un ejemplo muy claro de ello. Sabemos que Windows XP en su momento fue el sistema yo creo que más usado en el mundo y hoy en día uno que otro lo tendrá en una laptop viejita, pero ya no es posible comprarlo o tenerlo de forma oficial. ¿Por qué? Porque Microsoft ya lo dejó de vender, ya no le da soporte a Windows XP. Sabemos que Windows XP cambió por Windows 8, luego Windows 10, Windows 11, hoy en día. Entonces, entre más actualizaciones o más cambios o mejoras vaya siendo el vendedor a su producto, pues no lo va a dejar en el mismo producto. Por ejemplo, Windows XP van a sacar nuevos, van a sacar mejores y eso al pasar el tiempo va a hacer que los sistemas viejitos se vuelvan obsoletos y por lo tanto ya no les va a soporte. El siguiente tipo de sistema es Extensive Software Patch. Como su nombre lo indica, es un sistema que a lo largo de su vida ha tenido muchas actualizaciones, muchos parches y esto por un lado es bueno ya que extiende la vida útil del sistema. Si no fuera por las actualizaciones nos quedaríamos con el sistema en su primera versión que prácticamente es una versión no tan mejorada, no tan buena, no tan optimizada y gracias a las optimizaciones y o actualizaciones su vida útil se extiende, se hace mejor y todo esto. Pero llega un momento en la vida del sistema que muchas actualizaciones no son lo mejor. ¿Por qué? Porque eventualmente el sistema va a depender de las actualizaciones. Si un sistema necesita actualizaciones para funcionar correctamente, no es un buen sistema. Esto también nos abre la posibilidad de ciberataques, que es nuestra seguridad en el sistema no sea tan buena como un sistema con pocas actualizaciones, pero las necesarias. Esto lo convierte en un tipo de sistema legacy porque al final de cuentas se hará obsoleto y ya no lo podremos utilizar. Y el último tipo de sistema es Outdated System Knowledge. También nos podemos dar una muy buena idea de lo que es gracias a su nombre. Es un sistema el cual, me voy a referir a él como muy viejito, es un sistema el cual muy, muy pocas personas tienen el conocimiento para usarlo, para darle mantenimiento, para todo esto. Sé que un poco antes ya dije que los sistemas legacy de por sí ya pocas personas tienen el conocimiento o la habilidad o están calificados para este mantenimiento, pero en este caso no nada más hablamos de las personas que conocen el sistema. Hablamos también de la documentación del propio vendedor, hablamos de fuentes para encontrar información, hablamos de cosas un poco más a bajo nivel, que no nada más hablamos de las personas que saben, sino que ya hay poca sino nula información de cómo se usa el sistema, qué es el sistema, en qué se fabricó, etcétera, etcétera. Esto ya va más allá de nuestras posibilidades de, no pues, yo puedo aprender a usar este sistema porque hay información. Este no es uno de esos casos. Podemos encontrar poca información, pero va a ser muy nula, no va a ser la suficiente para darle un mantenimiento, no va a ser la suficiente para poder trabajar correctamente con estos sistemas. Y pues eso es un sistema, pues, legacy. Ahora quiero hablar un poco de las estrategias de manejo de los sistemas legacy. La pregunta, pues, principal aquí es ¿cómo trabajar con algo tan desactualizado como los sistemas legacy? ¿Hay alguna solución? Y podemos, la respuesta corta es sí, sí hay solución. ¿Por qué? Porque muchas empresas, como ya dije a día de hoy, empresas grandes, más que nada empresas gubernamentales, siguen usando sistemas legacy. Entonces, de que hay una solución, hay una solución. Puede que no sea la más eficiente, la mejor, la ideal, pero si no tenemos otra opción más que trabajar con nuestro sistema, sí hay solución. La primera de ellas que quiero plantear es la modernización gradual. Sabemos que, pues, un cambio de sistema para algunas personas puede decir, no, pues, simplemente cámbialo y ya, ¿no? O sea, lo cambiamos y ya tenemos todo nuevo. Pero en empresas u organizaciones tan grandes como las que estamos hablando, no es algo tan sencillo. Entonces, una modernización gradual les da el tiempo a las empresas u organizaciones de ver a futuro, de pensar, mira, este sistema ya no me está dando la, ya no está cumpliendo con las necesidades de nuestro negocio, lo tenemos que cambiar. Pero, oye, no tenemos el tiempo, no tenemos la infraestructura, no tenemos, pues, tal vez el dinero porque esto va a implicar un costo alto. No tenemos esos recursos para hacerlo ya en este momento. Y ahí es cuando no es necesario hacer la completa inversión y o cambio desde un inicio. Le podemos dar el, bueno, la empresa u organización se puede tomar el tiempo de decidir qué es lo que primero quiere cambiar, qué es lo que después puede cambiar. Esto también no es una, no es un cambio de qué meses. Puede tomar hasta años hacer una modernización completa de nuestro sistema. Esto, al final de cuentas, nos va a dejar con un sistema con las bases de nuestro sistema legacy, es decir, la información crucial, la información más importante que teníamos desde el inicio de la empresa. Y nos va a dejar con un sistema, no el más moderno, porque no no podemos literalmente cambiar un sistema legacy por un sistema súper ultramoderno sin sacrificar algunas partes, pero nos va a dejar con un sistema lo suficientemente moderno que ya pueda ser más compatible con otras cosas, con otras operaciones. Entonces, esto es algo que la empresa, dependiendo de sus necesidades, va a verlo como un punto a favor. También, si la situación no permite considerar una modernización ni siquiera futuro, es decir, que nuestro sistema legacy se tiene que quedar sí o sí, la organización puede optar por una integración con sistemas modernos. ¿Esto qué es? Bueno, pues, prácticamente mantener nuestro sistema legacy de la organización intacto prácticamente, y simultáneamente usar un segundo sistema un poco más moderno, ya más actualizado, ya mejor, que claramente esto va a depender de la empresa y sus necesidades, para que se pueda delegar un poco las operaciones o las funcionalidades de la empresa, delegarlas al sistema legacy y al sistema moderno. Tal vez en el sistema legacy vamos a tener las funciones o las operaciones o la información crítica, crítica, crítica de la organización, que no es tan fácil moverla. Y en el sistema moderno podemos tener las cosas con las, bueno, las operaciones o funcionalidades que van a hacer que el sistema se comunique con terceros, con, no sé, por ejemplo, hablando de una empresa de bancos, que se comunique con las cuentas, que se comunique con los saldos, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a tener los dos sistemas trabajando simultáneamente para hacer un trabajo. Esto nos suena claramente a un costo más alto, porque de la manera que lo puse, lo puse para que pudieran ver que es como hacer un trabajo entre dos personas. Esto, pues, sabemos que no es como lo ideal, vamos a tener que estar pagando el mantenimiento de nuestro sistema original, o sea, el legacy, el mantenimiento del sistema moderno, vamos a tener que ver que las, bueno, que funcionen bien entre ambos, esto va a implicar, pues, testeos, va a implicar, pues, un poco más de investigación, etcétera, etcétera. Pero, al final de cuentas, si a la empresa esto le conviene, nosotros no podemos decir nada, nada, nada respecto a eso. La empresa puede tener sus propias necesidades, y como les dije en un inicio, si la empresa de verdad no puede hacer una modernización, entre comillas, total, no podemos tocar el sistema legacy por, no sé, contratos o por la información que contiene, etcétera. Esta es una de las opciones que yo en lo personal pienso que es la mejor. Sí, puede implicar un costo más alto, pero también a futuro nos va a ayudar mucho. Como ya mencionabas previamente, los sistemas legacy hoy en día sí se siguen usando, tal vez no en una muy, muy, muy gran escala, pero sí, sí siguen usando. Pero todo lo que se ha dicho en esta exposición ha sido como un poquito negativo hacia los sistemas legacy, de que, pues, son viejos, anticuados, no se actualizan, los vendedores, pues, ya no responden por estos sistemas. ¿Por qué si tienen tantas cosas malas, por qué se siguen utilizando? ¿Y por qué si hay opciones como la integración con sistemas modernos o la modernización gradual? ¿Por qué no todos, bueno, por qué no todos usan sistemas modernos y desaparecen los sistemas legacy? La primera razón que les quiero comentar es la incertidumbre. En teoría, modernizarse y dejar atrás, pues, los sistemas legacy que nos causan tantos problemas es lo mejor. Pero, ¿qué pasa cuando el negocio le está funcionando bien el sistema legacy y no sabe con un 100% de seguridad si un sistema moderno va a cumplir las necesidades del negocio? Supongamos, tenemos un negocio el cual está usando un sistema legacy que, hoy en día, en este momento, está bien, cumple las necesidades del negocio. Cuando su sistema actual le está funcionando bien y no sabe si un sistema moderno va a cumplir con las mismas necesidades, de verdad el negocio debería optar por un sistema moderno. Esto también va a implicar una inversión que puede que no sea tan baja porque tiene que cambiar toda la información, tiene que cambiar todas las funciones, etcétera, etcétera. Del sistema legacy a un sistema moderno, más aparte, la compra de este sistema. Entonces, tal vez para una empresa grande esto no puede significar mucho costo, pero para una empresa tal vez un poco chica o no tan grande, no tan conocida, una empresa nacional, supongamos, puede que esto sea un costo sí un poco elevado. Entonces, hacer o tomar la decisión incorrecta puede que le cueste pues mucho tiempo para recuperarse a la empresa y en el peor de los casos puede que ni se pueda recuperar. Entonces, este es el primer punto, la incertidumbre. ¿Qué pasa cuando no sé si el sistema moderno va a ser lo mejor? El siguiente punto son los costos. Una investigación realizada por Avenade, les voy a dejar la bibliografía al final, estima que casi el 44% de las empresas que ellos entrevistaron no tienen el dinero necesario para hacer una modernización completa de sus sistemas y si necesitan una modernización en sus sistemas. Es decir, la empresa ya estudió, la empresa ya vio que sus necesidades se cumplirían de una mejor manera con un sistema actualizado, pero ese 44% de empresas no tienen, simplemente no tienen el dinero para pagar un sistema nuevo. Esto pues claro, es algo muy malo, no debería ser lo ideal, pero pues ¿qué se puede hacer? Tal vez ahorita en este momento ese 44% de empresas están, bueno, diciéndolo de una manera muy coloquial, están ahorrando para poder tener ese dinero para hacer un cambio y pues a futuro ver una modernización. Tal vez ese 44% también optó por seguir una de las opciones anteriores como una modernización gradual. Ahorita ya están empezando a cambiar ciertas cosas de sus sistemas para de aquí a unos meses, tal vez años, ya tener un sistema completo. Y el último de los puntos, si algo funciona, no lo cambies. También tenemos que entender que no todas las empresas que están usando sistemas legacy hoy en día necesitan una modernización. Tal vez sus necesidades pueden ser muy diferentes, no necesitan algo tan robusto, entre comillas, como un sistema súper moderno y con el sistema actual que tienen, un sistema legacy, cumplen las necesidades del negocio. Dependerá de cada negocio. Pero sí debemos entender que no, tal vez la modernización no es para todos, no es necesario, no es obligatorio para todas las empresas tener un sistema moderno y si el sistema legacy a esa empresa o a esa organización no le afecta nada, pues no hay necesidad de cambiar. Y en conclusión de esta exposición, va a ser una conclusión un poco más personal. Ya por todo lo que vimos, ustedes tendrán su propia idea de que un sistema legacy es bueno, va a desaparecer, se va a quedar, jamás se va a ir, es malo, es súper bueno, es súper malo. En lo personal, yo pienso que un sistema legacy no es bueno ni malo. Nada más es un sistema que estuvo en esto, en la actualidad, 2024 sigue estando. Eso no implica que sea malo, tampoco implica que sea el mejor sistema, porque ya soportó décadas y décadas de después del tiempo y siguen aquí. Eso no implica nada. Pero es verdad que sí podemos decir que es lo ideal. En mi opinión personal, no creo que tener sistemas legacy hoy en día sea lo ideal. ¿Por qué? Porque esto implica todas las desventajas que dijimos anteriormente. Una incompatibilidad casi nula, el vendedor ya no se preocupa por el sistema que estamos usando, nuestros costos de mantenimiento son más altos comparado con los costos de mantenimiento de un sistema actual. Entonces, pues son desventaja tras desventaja tras desventaja. Esto pues para una empresa chica, grande, lo que sea, no es lo ideal. Pero también hay que entender que cambiar un sistema legacy en una empresa a un nivel muy alto, una empresa internacional, no es cosa sencilla. Entonces esto implica costos, esto implica tiempo. Entonces, mi opinión es de que los sistemas legacy no los vamos a ver desaparecer tal vez en esta generación, pero va a llegar algún momento en la historia en el que sí van a desaparecer. De verdad van a quedar más obsoletos de lo que están y ninguna empresa va a usarlos. Esto va a implicar una modernización a nivel global, ya va a haber todas las empresas con un sistema actual, la compatibilidad va a ser mayor, etcétera, etcétera. Esto pues suena como el sueño de los sistemas operativos a nivel mundial. Esa es mi idea, pero pues ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. Aquí también les dejo para terminar la bibliografía que estoy usando para la exposición y pues sería todo. Muchas gracias por su atención.